Oscar, contame que te pareció la apertura, un plenario lleno de compañeros, acá en Chuelo. Si, en realidad mucha alegría, mucha responsabilidad, un reencuentro con un montón de compañeros y básicamente el reencuentro después de la victoria. Bueno, muchas emociones se contaba. Escuchamos el aplauso de pueblo, de los chicos que están festejando. En esta ocasión, ya nos queda poquito, media hora más, ya vamos a pasar al plenario general. Bueno, creo que fue altamente productivo, creo que también esto lo debemos replicar en otras localidades y ir cambiando cada vez de localidad porque esto es bueno, nos fortalece mucho en los locales, en los regionales. ¿Y qué expectativas tenés sobre el cierre con el gobernador electo Carlos Soria? Mirá, el cierre, en principio por lo que he visto que se está trabajando en las comisiones, va a ser muy productivo, se ha trabajado bien, en la conciencia y bueno, aquí esperemos al gobernador, ya pocos días de asumir, así que seguramente también con el vicegobernador, para nosotros también es un reconocimiento, me parece, al trabajo que ha realizado el revista durante toda la campaña electoral, ¿no?, para lograr este triunfo en la provincia. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, Juliana, contame tu primer plenario, ¿cómo lo viste y cómo lo estás viendo, cómo se está desarrollando? Bueno, sí, la verdad que es el primer plenario que estoy viviendo, donde hay mucha gente conocida y a la vez que estoy conociendo en este momento, y la verdad que es algo muy importante para mí, lo veo muy positivo porque es un aprendizaje más de que uno puede llegar a tener, con lo que va a seguir pasando, ¿no es cierto?, y no es muy rico porque vas escuchando las distintas problemáticas que tiene cada localidad y también, bueno, para hablar sobre la provincia, ¿no es cierto?, que es algo que nos corresponde a todos. ¿Y qué esperás llevarte ahora para Línea Azul, para Jacobacci? ¿Qué expectativas tenés con las conclusiones del debate? Bueno, que es algo rico, positivo, porque sabés que no estás solo, que podés trabajar en conjunto, hay muchas inquietudes que por ahí uno no sabe cómo resolverlas, que empiezas, que haces un nuevo, y sabés que tenés el apoyo y el acompañamiento de los demás compañeros de las distintas localidades. Y bueno, vos sos la concejal electa más joven, así que también una presión extra para la juventud. ¿Cómo está la juventud de Jacobacci? La verdad que en este momento se puede decir que estamos en un momento donde tenemos mucha fuerza, donde el movimiento Evita creció muchísimo. En el 2003, cuando empezamos, éramos muy foquitos. Hoy somos muchísimos compañeros con ganas de seguir trabajando. Y bueno, también justamente el mérito y el reconocimiento del movimiento Evita fue que logró de que yo fuera a concejar, que el pueblo me eligió, así que por ese lado feliz. Y bueno, muchas ganas de trabajar y saber eso. No es cierto que tengo el apoyo y el acompañamiento de mis compañeros. Bueno, compañero, ¿qué le pareció esta apertura al plenario? Sabemos que es su primer plenario. Así que una opinión, digamos, de esta bienvenida que le hacemos. Sí, muy contento. Yo, como decía ahí en el plenario, es la primera vez que participo en política partidaria, si bien la vengo haciendo una política institucional hace tres años y medio, a través de una asociación de ladrilleros, nací en Río Negro. Y bueno, trabajando con la gente, muy lindo. Es buena la política que se plantea desde el movimiento Evita, donde la hacemos entre todos. Es una política en la cual cada uno da su opinión y en forma conjunta se toman las decisiones, no como los otros partidos que directamente vienen dos o tres, charlan, te dicen tu idea, te meten tu idea, la idea de ello, y el resto observa y nada más y se va con eso para la casa. En este caso es totalmente diferente y eso es lo bueno y único del movimiento Evita. Y en el caso de tu elección como concejal, podemos decir que sos como el representante de los trabajadores también en el consejo. ¿Eso te lleva a una presión extra o cómo lo estás tomando? No, con mucha responsabilidad, con mucho orgullo, representando a la gente trabajadora. Vamos a dejarlo mejor y bueno, trabajar por la gente trabajadora, escucharlo, estar al lado, en cada uno de los reclamos. Y cada vez que tenga un problema en nuestro sector, un trabajador, vamos a estar ahí al lado para el apoyo y brindarle la mejor onda y todo el esfuerzo para que se solucionen los problemas. ¿Y para el futuro qué expectativas tenés, primero por el crecimiento del movimiento Evita de Allende y también un poco con este plenario, con las conclusiones? Sí, en Allende en particular es todo muy loco. Nosotros largamos, yo me arrimo al movimiento Evita en mayo de este año, se habla de formar parte de una lista en la cual mis compañeros me eligen a mí. Es todo muy revolucionario en tan corto tiempo y hoy hecho realidad. Hoy ya aconsejar, ya a partir del 10 de diciembre, asumir. Es todo muy loco, muy bueno, muy positivo. Y bueno, esperando llegar el momento y con mucha responsabilidad, obviamente, sin lugar a dudas, tenemos la responsabilidad de cada uno de los compañeros que nos votaron por el cambio y vamos a dejar todo por eso. Bueno, muchas gracias. Ana Melo, concejal electa de Cinco Saltos. Contame más o menos qué te pareció la apertura del plenario, del plenario del movimiento Evita acá en Chuele. Bueno, los compañeros del movimiento saben que yo soy una militante de hace muchos años y que tengo varios plenarios de encima y eso me enorgullece, pero lo que más me enorgullece hoy es ver la amplitud y la variedad de compañeros en que este abanico de militancia que ha abierto el movimiento Evita a lo largo de Río Negro es impresionante y es el trabajo de cada uno de nosotros en territorio, siendo agentes multiplicadores de la política nacional, porque lo que proyectamos es eso, es decir, un movimiento organizado a través de la política nacional, entonces realmente lo de hoy, yo, la única palabra que me salía en la apertura era agradecer y era agradecer eso, agradecer a la militancia y agradecer a esto que hemos podido hacer entre todos. ¿Y qué expectativas tenés para las conclusiones de las comisiones, teniendo en cuenta que, bueno, que te espera una nueva gestión, de gobierno en Cinco Saltos y qué te puede llevar de acá? Realmente poder utilizar la riqueza de todos los compañeros de cada uno en su zona y eso poderlo llevar a nuestro territorio que es Cinco Saltos, donde hoy hay un faltante muy grande de esto del armado del tejido social, que es nuestro trabajo, es nuestra meta de construcción de la política, del consejo liberante de Cinco Saltos, lo que puedan rescatar de lo que han hecho los compañeros, de los que vienen observando, yo creo que hay muchas cosas que voy a poder implementar, entonces me voy a ir con muchas herramientas para sacarle fruto en mi localidad. Bueno, muchas gracias, Rosario. Un saludo a todos los cumpas del Río Negro, del movimiento Evita, y en mi caso yo voy por el segundo mandato como concejal a Canchuela, hace 20 años que nosotros no podíamos alcanzar el gobierno municipal, así que ahora, gracias de la mano al compañero de Nevelloso, hemos cumplido ese gran sueño por el cual hemos luchado casi cerca de 8 años. Y bueno, contentísimo, un día peronista, como decimos todos los compañeros, el tiempo nos ha acompañado, mucha cantidad de cumpas que han venido de todos los lugares de la provincia, esto demuestra la movilización que produce el movimiento Evita, esto marca un optimismo de nuestros cumpas, con esperanza hacia lo que se acerca, a lo que se nos viene, que es el nuevo gobierno peronista después de tantos años, un anhelo de muchos, de muchos compañeros que quizá no lo han podido ver, así que un recuerdo hacia ello también. Y bueno, con gran expectativa por lo que se ha hablado hoy, por lo que ha salido de la opinión de los distintos cumpas de las distintas regiones, yo manifestaba hace un rato mi asombro por la claridad, por el diagnóstico en muchos de ellos, de las diferentes regiones, de los compañeros de línea sur, el diagnóstico tan certero, en lo cual tendrá que trabajar nuestro compañero Carlos Soria, en lo que es la minería, en lo que es la producción, en lo que es las economías regionales, el trabajo que tenemos que hacer en los parajes, como decían muchos de ellos, quizá han quedado un poco olvidados, y en muchos de sus lugares hoy no somos gobierno, así que vamos a tener que ponernos las pilas como movimiento Evita, de acompañarlo, de apoyarlo, de estar estos cuatro años con ellos, incluso con acciones políticas muy concretas, desde el gobierno nacional, el gobierno provincial, trabajar en paralelo a estas comisiones de momento, para poder alcanzar los gobiernos respectivos en el 2015, y bueno, queda poco ya para terminar el año, el movimiento Evita ha crecido en forma cuantitativa y cualitativa, en una forma que nosotros no esperábamos, así que, y bueno, esperando fin de año, la asunción de nuestra compañera Cristina de Kirchner, y de nuestro compañero Carlos Soria, y bueno, siguiendo, profundizando, siguiendo la posición de este modelo nacional y popular, que ha alcanzado tanto argentinos y a tanto regioninos, con su política de inclusión, y bueno, y anhelando que en el gobierno de este peronista del 2015, del 2011 al 2015, se plasmen las mismas políticas que se han llevado a cabo en el gobierno nacional, llegando a los distintos sectores, más humildes, potenciando actividades como el deporte, como la educación, como la salud, tan venida a menos, como la seguridad, así que bueno, saludos, cumpas, desde aquí, de Chulechuel, de un compañero que los aprecia de todo corazón, y buena Navidad, y buen Feliz Año. Muchas gracias, Hugo. Casanova, ¿qué expectativas tenés con el cierre del plenario, este movimiento Evita? ¿Qué te puede llevar? Bueno, es muy importante que los compañeros estén pensando en esta nueva oportunidad de conducción en una provincia, y de generar en cada una de las áreas las mejores propuestas. Cuando las propuestas surgen participativamente, seguramente tenemos más posibilidades de que todos puedan aportar sus opiniones, sus experiencias, y desde ahí poder desgranar los programas y los planes que se van a desarrollar. Así que me parece que es un desafío interesante. Creo que lo están haciendo con mucha responsabilidad, así que eso es muy importante. ¿Y en qué expectativas con la nueva gestión hemos recuperado el gobierno de Río Negro? ¿Qué expectativas con las políticas sociales, más que nada, lo que tenés sobre el gobierno que se viene? También digo, esto es una nueva herramienta, es una posibilidad, es una oportunidad, es una gran responsabilidad, y es un gran desafío. dependerá de los compañeros que acompañen la gestión, pero dependerá también de todos los que están acompañando de diferentes lugares, y es un compromiso de todos transformar esta provincia y reconstruirla después del gran desafío que nos han dejado. Bueno, gracias, Oscar. Daniel Belloso, Internet Electo de Chole Chobel. Bueno, ¿qué reflexión sobre este plenario del Movimiento Vita acá en Chobel? Bueno, la primera reflexión es que estamos muy felices, estamos muy contentos, porque, bueno, muchísima gente ha venido, hay un muy buen clima, un buen clima de compartir lo que está pasando, pero más allá de lo afectivo, más allá de las relaciones interpersonales, que para nosotros el ser humano es lo muy importante, el nivel de discusión política, el compromiso de la militancia, el cómo continuamos preparándonos, porque hace rato que nos veníamos preparando para una gestión de gobierno, la verdad que como una primera impresión alienta, da ánimo, más a uno que tiene responsabilidades de coordinar, de conducir un municipio, bueno, da ánimo, y seguro que con esto no estamos solos. ¿Y qué expectativas con el cierre y las conclusiones del plenario, teniendo en cuenta también el desafío de la nueva gestión, de llevarse algo también para la localidad? Recién escuchaba, porque estaba pipiando por ahí, viendo los distintos grupos de trabajo, también, bueno, la verdad es que las conclusiones pintan como que van a ser muy importantes, porque hay mucho conocimiento con respecto a la cultura cristiana, y me parece, como bien decía hoy Silvia, Orne, cuando hablaba al principio, nosotros estamos del lado de los que menos tienen, estamos del lado de los más carenciados, y entonces, como conocemos esa problemática, y esto no es ninguna soberbia, sino que con la total humildad, es mucho más fácil encontrar la alternativa y las respuestas que la gente está pidiendo, y va a venir justamente de la misma gente que está participando, entonces, la verdad es que las expectativas en cuanto a las conclusiones son muy buenas, y nos van a ayudar a la gestión, porque seguramente nos van a marcar un camino. Bueno, muchas gracias a mí. Muchas gracias a ustedes. Me pregunto, bueno Indio, ¿qué tal la apertura del escenario del movimiento Guita Cancho L, en Valle Medio, con una cantidad de compañeros importante, y con la expectativa también de tanto de las conclusiones como de la venida del gobernador electo Carlos Soria? Bueno, francamente, es un encuentro soñado, diría yo, porque después de muchos años, no solamente del inicio de la constitución del movimiento Guita, sino también desde antes, el espacio nacional y popular en la provincia de Río Negro, hoy se encuentra con esta construcción del movimiento Guita, con una representación social, territorial, y ahora también institucional, de compañeros que pudimos, el movimiento pudo instalar en los consejos deliberantes, acompañando la representación que tenía nuestra compañera, la legisladora Silvia Orne, que la verdad que nos hace sentir orgullosos en términos de que el trabajo social, el trabajo territorial, también ha sido acompañado por una estrategia correcta del movimiento Guita, en términos de asociarla a la participación en el Estado, básicamente porque estamos convencidos que en esta etapa iniciada en el 2003 con Néstor Kirchner y ahora con Cristina, el pueblo comienza lenta pero progresivamente a hacerse cargo de administrar recursos públicos. Esta es en síntesis también la expectativa que tenemos con el gobierno que inicia el Frente para la Victoria, con Carlos Soria y Beretil Neck en la gobernación de manera tal que la participación que él vaya a tener esta tarde en el cierre de nuestro plenario seguramente va a ser la conjunción de estrategias de construcción política en la provincia de Río Negro que como digo nos enorgullece como militantes rionegrinos y con seguridad también enorgullece al movimiento de vida a nivel nacional puesto que siempre asumimos que nuestra construcción es una construcción que va por todo es decir no somos una corriente que solamente aspira a ocupar algunos espacios institucionales sino que el compromiso del movimiento de vida es precisamente de transformar las relaciones de poder en la Argentina a construir la patria justa libre y soberana sobre la base de la distribución social de la riqueza entonces así como en el orden nacional se está dando este proceso es obvio digamos que en la provincia de Río Negro la expectativa es que también caminemos por la misma senda y así creemos que lo está entendiendo el gobierno electo de la provincia estamos pasando de una etapa de resistencia en la provincia de Río Negro a una etapa de participación eso francamente es una novedad y tenemos mucho que aportar la totalidad de compañeros que nos acompañan en el plenario está demostrando un crecimiento no solamente en cantidad en expansión territorial sino también como lo señaló un compañero en el plenario ideas conceptos propuestas que seguramente van a ser de mucha utilidad en el gobierno que iniciará el 10 de diciembre muchas gracias gracias